saludos cordiales a todos continuando nuestro challenge del armado del rojo casa 5 deluxe skywalker vamos en esta ocasión a armar el fascículo número 51 por lo cual oficialmente estamos comenzando la segunda mitad a golpe de vista podemos observar que no son muchas las piezas ya no las sabemos ya ven que vamos ya armando los cuatro cañones entonces pues por lo que se ve con él con el ala número 4 y nuestro protocolo vamos aquí a abrir nuestro empaque región latinoamerica no tenemos nada lo pongo momentáneamente en el piso y efectivamente es la cuarta ala y aquí vienen los más piezas que sale golpe de vista ya conociendo que la cuarta ocasión no sólo tenemos una idea de qué se trata bueno el contenido del fascículo 51 pues nos hablan aquí de el time fighter recordemos que muchos de estas naves como aquí es el caso es en las caricaturas en rebels porque realmente ninguna película de la saga este aparece no pero bueno muy bonitas vean qué padre la proyección la posición de ataque acuérdense que la posición de ataque es cuando precisamente se abren las alas informan la x bueno vamos a seguirle aquí que dice que tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 escándalo a esas piezas aquí la editoria habla que dice 7 porque porque las moneditas que le llamamos que aquí les llaman conexiones de energía se vale por dos entonces pues no quiero abrir mucho lo que sigue pero no es no es tanto pero bueno ya se pondrá bueno cuando terminemos las cuatro alas y venga la el ensamble eso debe estar padrísimo por todas las conexiones para que precisamente haga todas las las funciones que está programado el no nos dejamos nada vamos a contar que efectivamente tenemos una en revestimiento todos aquí con mucho cuidado si me permite no vamos a ser así 2 3 4 5 6 7 8 tomando un servidor como 2 ok entonces está completo vamos a ver bueno requieren que ya se abra vamos a poner por efectos del vídeo así como está en la revista vamos a abrir aquí el el empaque con unas tijeras que tienen mucha historia con cuidadito vean también lo hemos platicado el tamaño de las piezas entonces están completas tomamos el ala vámonos aquí ya vámonos guiando aquí vemos las las perforaciones y nos sugieren que esta primer pieza la pongamos aquí la misma figura no nos indica si yo lo quiero poner en esta posición lo que va a pasar es que la parte redonda va a sobresalir cosa que no es así y aquí lo podemos comprobar en la figura entonces recordemos todas son de presión ya está ya llevamos el paso 3 vamos al paso número 4 aquí vemos la figura alcanzamos a ver así perdón aquí está la parte roja que se alcanzan a ver claro aquí la el trapecio este pues nos indica no 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 es un rectángulo y lo mismo las partes digamos del adorno va hacia la parte exterior aquí vemos las este perforaciones entonces igual buscamos ahí soy yo el clic perfecto me voy a cortar las uñas no crean que es un descuido sino que pues como me tocaba armar pues de repente si se requieren no entonces vamos en el paso número 4 ahí va paso 5 tomamos unos de estos que son del color del rojo del ala no tiene ningún lado vemos que es este este simétrico vamos a ver si aquí en bona y efectivamente ahí está paso número 5 y a la vez 6 porque dice presiona lo que es lo que acabamos de hacer y tiri no quiero hacer esto pero pum creo que no hay mucha diversión el día de hoy la otra pequeña piecita igual es un cuadrado no tiene una una este posición específica vamos a ahí está ahí está nada más lo centremos porque no no se hunde ahí está ahí está ahí está soy yo claramente el clic paso número 8 ya vamos en el 9 el 9 dice que es alinea el detalle el detalle de acuerdo a la a la revista este lado no tiene ninguna perforación aquí tiene 4 como lo señala 1 2 3 4 y la forma aunque la quisiera nos ponemos de algún sentido diferente al que aquí vean es diferente como si fuera un mango maneral en esa parte entonces los alineamos y simplemente vamos a presionar ahí está ahí está ahí está a ver vamos a ver si está bien no luego me emocionan estas partes que doy por hecho que son muy fáciles ahí está 1 ahí está 2 3 4 y vamos a utilizar el mango del desarmador que fue suministrado y vamos a presionarlo vean para que quede perfectamente no lo raya ni mucho menos es plástico contra plástico y vean que padre perfecto queda parejito no más sobresale lo que le llamo yo como maneral entonces pues de acuerdo a la figura 11 pues ya tenemos prácticamente ya casi casi y vienen las moneditas nunca se me queda el nombre se llaman conexiones de energía vamos a seguir con las figuras esta parte que este digamos como si fuera un recto este un triángulo bueno aquí son cuatro lados un trapecio no este bueno mis clases ya de este se me estaban olvidando pero digo no es es irregular no tenía que acordar entonces vienen los dos suministros de energía claro aquí dice hay una con una patilla en forma de D está casi 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 muy difícil de distinguir quiero suponer que esta es la que tiene forma de D pero recuerden que hay aquí un tip una de estas de estas conexiones tienen doble salida y el otro simplemente tiene una espero que en el video se aprecie son unas pequeñas muescas hay una que tiene dos y una que simplemente cuenta con una entonces nos podemos guiar aquí el que tiene dos como vemos la figura lo atraviesa entonces tengo en mi mano el que tiene dos no me ya me brinqué aparentemente el paso pero es un tip digo ya lo hemos armado es la cuarta ocasión y me toca esa que siempre digo no esta es re fácil y miren como mis palabras a ver aquí está la figura esta tiene dos creo que esta es así ahí está ahí está ahí ajusta pasa como dije si me permiten llamarle como el riel la guía y sale de este lado ese es un tip ahí está ahí soy yo para no estar batallando cuál es cuál y esta si se dan cuenta tiene precisamente solo una muesca como es esta figura que aquí le llaman esta era que la D la F y la G bueno F y G entonces yo me guío así igual tiene aquí donde se va a presionar y buscamos que efectivamente libre el tubo entonces aquí espero que se pueda apreciar cruza lo cubre queda libre y quedan perfectamente también recordemos que muchos de estos detalles al final de cuentas quedan ocultos y oh surprise que ya para efecto del video esta es la figura son encontradas las formas aquí lo podemos ver también vean ustedes tal como lo estoy presentando y para efectos también del video pues están los detalles y yo que pues prácticamente si acabo la diversión del fascículo número 51 lo dejo así entonces pues seguimos con este challenge saludos a todos y también lo que se 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 se